Con solo un par de datos de su historia real podemos hacer una película. Pero sucede que su vida es una película. Y el dato fundamental de esa película para el argumento está en un solo lugar, en el oído, porque este hombre que tuvo su primera guitarra grandecito ya tenía la cabeza llena de música. Es como que aprendió a tocar antes de tocar. El maestro de acá y de más allá, Luis Salinas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.